No sé muy bien, chicos, si mi teoría es cierta, pero yo sigo full ciencia, amigos. Full ciencia y palmando como un señor. O sea, claro, me arranca el cerebro, ya no hay más opciones, ¿no? Igual me arranca la cara. Pero igual, si ayudamos a la ratita, chicos, nos podría ayudar ella a nosotros, gente, ¿no? No lo veo tan loco. También podríamos probar otra cosilla, chicos, en el mismo intento, ¿eh? En el mismo intentito, chicos, podemos probar otra cosa. Bueno, algo habrá que hacer con la madre, chicos. Lo que no sé es el que de momento. Vamos a pillar el agua y voy a intentar regar el árbol del pasillo, chicos, que eso es una cosa que tenemos que probar. Luego vamos a probar lo que os digo, chicos. Igual si ayudamos a la rata con lo del agua... A ver, vamos a soltar agüita aquí. No parece que tenga ningún funcionamiento, chicos, lo del agua en el vaso. Con eso al menos, chicos. Vale, no sé muy bien cómo va a ir la cosa, chicos, pero yo intentando movidas hasta el final, amigos. Hasta que descubramos cómo conseguir un final. Que me imagino que, además, tiene que haber varios. O sea que, cuidadito. Vale. Ayudamos a la rata. Podemos usar lo de la llave. Voy a ir probando cosas mientras, chicos. Pero si vienen a matarnos, chicos, igual podría ser una buena opción lo que os digo, gente. Vale, voy a intentar pillar la flauta para comprobar más movidas. Mientras, mientras, voy a joder detrás de esto. Let's go. Full carrera, está a la puerta. Siempre al límite, amigos. Y podríamos probar. Ah, mira, quiero probar un par de cosas, chicos. Una, con la flauta. A ver si puedo espantar al pájaro. Vale, se ha ido la luz, chicos. Tengo un palo. Puedo golpear con el palo, eh. Qué me cuentas, hermano. Vale, vamos a ir a por la vela de la abuela. Hola, ¿qué tal, abuela? ¿Cómo estamos? Ahí estamos. Vale, tenemos la vela, chicos. A ver si esto nos quita un par de espíritus. No sé... What the fuck, hermano. No me lo esperaba, chicos, la verdad. Vamos a ir al sótano con la vela. No, 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 no. Vale. No. La vela no nos sirve para librarnos del espíritu pesado, chicos. O nos sirve para otras cosas, pero no para eso. Voy revisando con la vela, chicos, habitaciones también. Gente, que esto es algo que deberíamos hacer, ¿no, chicos? Por lo que hemos visto, de que hemos visto de repente un espíritu. No sé para qué quiero el palo, gente. O sea, no sé para qué puede servir el palo. Al menos lo de la flauta. No, 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 no. Por favor, no, no, no. No, no, no. Espíritu, por favor, no. No, 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 por favor. Vale. Al fucking límite, vale. El piano sigue por aquí, chicos. Me pude reventar. Voy a mirar la cocina con la vela. Está la madre ahí con sus cosas, chicos. Al menos no nos quiere funar, gente. Algo es algo. No me parece que haya nada más, al menos en la cocina, gente. Aparte de la madre. No entiendo nada, tío. De lo del palo. ¿Puedo hacer algo con el palo, chicos? Pinchar a la rata. Sí que puedo, pero no sirve para nada. No, 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 no. Cuidado. Vale, cuidadito, cuidadito. Ando bien tensito, chicos, en este juego. Vale, son las cinco y media de la mañana. No sé si debería venir la parca en breves. ¿Y para qué quiero un palo, chicos? Eso sí que es algo que se me ha ido un poco de las manos, eh. No tiene ningún sentido. Vale, pero va llegando la hora del final, amigos. Va a venir la muerte. Hemos descubierto un par de cositas, eh. Está bastante bien. Vale. Viene la muerte, chicos. Me quedo detrás de la rata. A ver qué pasa. A ver si nos ayuda o algo. O le podemos vacilar o alguna movida. No, no, atraviesa. No me lo puedo creer, chicos. Pero camina por encima de la rata. ¿Pero cómo? Chicos, a que te pego con un palo, hermano. No, eso es totalmente surrealista, ¿no? La abuela me salva, chicos. El cadáver de la madre está en el pasillo, creo, chicos. ¿Cuál es ese cadáver? No. Bueno, pues, venga. Que nos mate el pato. ¡Ha aparecido la abuela luego! ¡Me ha arrancado el cerebro! Calla. El juego se ha cerrado. ¿Se ha cerrado el juego? Ah, chicos. No sé si me está apeteciendo seguir jugando a esta mierda, eh. Se ha cerrado el juego de golpe. Os lo juro. O sea, no hace falta tanto ladrillo. Acabo de abrir el juego otra vez. Lo estáis viendo vosotros mismos. Lo estáis viendo. O sea, claro, me arranca el cerebro. Ya no hay más opciones, ¿no? Returbio, chicos. No sé si ha sido la casualidad del milenio. Porque yo me he cagado un poco encima. Encima se cierra el juego. Oh, what the fuck. Demasiadas movidas y demasiados finales, chicos. Y todo returbio, como siempre, en este fucking juego, hermano. Vale. No nos sirve lo de la rata. Que era un poco mi plan, chicos. Era un poco mi plan. Ahora, no sé para qué quiero el palo. O sea, no sé qué tiene que ver en la trama el palo, chicos. O sea, ¿para qué narices nos puede servir un palo? Para pegar al reloj. Igual si le doy con un palo. Y él es un árbol. Sirve para algo, chicos. Es que no termino de entender. No termino de entender ninguna, chicos. Desde luego. Porque vamos avanzando. Descubriendo un mazo de cosas. Pero, a la vez, estoy más confundido que en mi vida. Porque hay una rama, chicos. O sea, no sé si a alguien se le ocurrirá alguna manera de usar eso. No nos escondemos del piano. Que ya me cuentas. Porque el piano me quiere comer. No termino de entender la movida. Pianito, cuidadito. Ojo, me ha salido hasta una rimita, papás. El cuervo ese aún no está. Así que vamos a hacer una cosa. Mientras, vamos a ir a por el vasito de agua. Y voy pillando la llave. No sé muy bien el por qué, chicos. Pero yo voy avanzando con todas las tramas, por si acaso. Avanzamos sin querer. Ya lo sabéis, chicos. Le puedo dar con el palo al pato a ver si le mato. Tampoco... No creo que sea muy efectivo, ¿no? Un palito contra un pato. Pero bueno, ok. Te lo medio compro. Sigue sin estar el pájaro. Vamos a darle el vasito de agua a la rata. Qué complejo, chicos. Todo lo que hay en este jugo me quiere matar. Eso sí lo pilláis. Pilláis la perturbación en la fuerza, ¿verdad, amigos? Vaya locura. Vale, ahora sí, chicos. Uso la flauta. Reventamos al pájaro. No entiendo muy bien la movida, chicos. Tengo el palito y tengo la llave. O sea, vamos full todo prácticamente. Menos las tijeras. Puedo abrir esto. Voy a probar un par de cosas, chicos, con el palo. Uno, voy a intentar atacar al pato. Vale, voy a intentar usar el palo para desatajar el baño. Vaya. No ha funcionado, amigos. Vale, voy a intentar dar con el palo al reloj. No parece que, amigos. Y ahora hemos utilizado la melodía para algo. Así que... Voy a seguir intentando hacer algo con la flauta. Nada. Voy a pegar con el palo al cadáver este. A ver si echa algo. Yo creo que tiene algo en un pie. ¡Cuidado! Tiene algo en un pie el tío ese que está ahí tumbado. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Creo que igual lo podríamos conseguir de alguna manera. El objeto que tiene ahí. Pero no lo sé seguro, chicos. Voy a pillar la vela de la abuela. Por favor, abuela. Podrías aparecer. Bueno, la abuela ha desaparecido, chicos. La abuela no está ahora, de repente. Vale, ojo que me ataca la rama. Cuidado. ¿Y qué más podríamos probar con el palo? Podríamos probar con el palo... Es que no tengo nada, claro, chicos. ¿Pegar a la ratita? No. ¿Pegar a la madre? Me va a dar un bofetón, chicos. Me va a dar un bofetón la madre que me lo va a explicar rapidísimo. No, me ignora, chicos. El palo con el montón de sándwich, gente. O sea, se puede golpear al montón de sándwich. Ojo porque podríamos a lo mejor utilizar las tijeras en el montón de sándwich, chicos. No tiene mucho sentido, pero... Igual a lo mejor, no sé, pillamos comida y se lo podemos dar a alguien o hacer algo. Vale, ni idea. Pocas utilidades con el palo, eh, de momento, eh. Está ocupada con el zumo de manzana la madre. Puedo dar con el palo al piano. No tiene mucha pinta. Pues no le veo, no le veo movida al palo, eh. A la rata, no le puedo hacer nada. Dice que se siente enferma. Y en esta habitación no nos queda mucho por hacer. Vamos. ¿Para qué narices servirá? Vale, queda muy poco para que venga la parca, chicos. Vamos a probar otra cosita. Que era lo de escondernos en el cuadro. En este cuadro que hay aquí en la habitación del piano. No, no creo que sirva. Pero... No lo sé. Hay que probar algo. Vale, no, no, no. Viene, viene, viene directo, viene directo, chicos. Viene la parca directa. ¡Dios! Eh, ¿qué puedo hacer, gente? Con el fucking palito. Está asobada la rata. Despiértate. Despiértate, ayúdame. Que viene la muerte, viene la muerte, racita. Cómetela. Cómetela la muerte. ¡Ay, madre! No puedo hacer nada, chicos. No puedo hacer nada contra este señor. ¿Y qué lleva en la espalda, amigos? No entiendo nada, chicos. Nada, nada, me tiro a lo loco. Para que hay un cadáver de alguien. Me voy al sótano. Con el padre que también está filete. Palma a todo el mundo, eh. Palma hasta el apuntador. Vamos a empezar probando una cosita, chicos. Una cosita que tengo que probar, amigos. Lo primero, primero, chicos, que vamos a probar ahora mismo, amigos, es si puedo matar al pato del baño. Es una duda que tengo, chicos. Una duda como otra cualquiera. ¿Qué necesitamos para matar al patito? Necesitamos jugar con la jardinera y hacerlo sin que la palme. Espero acordarme más o menos de... Ay, no me acuerdo exactamente de la combina sao. Esto era abajo a la izquierda. Esto era arriba a la derecha. Cuidado con los tropezones, amigos. Y en esta... Creo que era abajo a la izquierda, pero... ¿Por qué? ¿Por qué no me estoy acordando, amigos? Me han borrado... Me han borrado la memoria. Esto era aquí. Arriba a la izquierda. Vale, lo tengo, chicos. Rápido, sencillo y para toda la familia. Y ahora, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a hablar con la jardinera, la abuela. No tengo muy claro, chicos, quién es esta mujer. Y vamos a jugar al escondite con ella. Así conseguiremos las tijeras, chicos. Uno de los primeros objetos que tenemos que ir probando hoy. Otra cosa que quiero probar, chicos, atentos. Porque está aquí el candelabro. Otra cosa que quiero probar, la que te cuento, hermano. Vale, esto lo he leído en un comentario. Lo he leído en un comentario, chicos. Pero no me lo terminaba de creer. Alguien me dijo que en determinadas habitaciones, si apagaban la luz, se veían movidas. Que yo... Claro, o sea, llamarme loco. Ya la luz se apaga automáticamente en la casa porque está malditamente maldita. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero ya me cuentas, hermano. O sea, apagar las luces a posta para conseguir cosas no entraba en mis planes. Pero bueno, sí. Si apagamos la luz de la habitación de Melody, parece ser que podemos conseguir la vela antes de tiempo. Así que, bueno, no sé hasta qué punto es lógico, chicos, pero a gozarlo. Y me alegro de verte, Melody. Y nos da la vela, chicos. Perfecto. Otra prueba bastante importante, chicos, para las cosas que tenemos que hacer, chicos. Aún no sé muy bien cómo va a funcionar lo de los gusanillos, esos que vemos por toda la casa. Pero lo que sí que tengo claro, chicos, es que aquí podemos conseguir las tijeras. Aquí las tengo, chicos. Y con las tijeras... Vale, ya se va a ir liando, chicos, un poquito. Full oscuridad, papa. Y ahora lo que voy a probar, chicos, es a ver si me puedo cargar el pato de goma con las tijeras. Es una prueba relevante para mí, sí, amigos. ¿Por qué? No, ahora mismo no le puedo atacar, chicos. Es que yo creo que tiene que haber alguna movida en el baño. Por eso estoy probando eso, ¿vale? Vale, ojo, ojo, ojo. Cuidado con el espíritu, amigos. Con el espíritu del pasillo, cuidado. Ahora... ¡Oh! Descubrimientos al azar, amigos. Ja, ja. Full ladrillos. No me lo esperaba. Let's go. Y nunca tuve la oportunidad de decírtelo. Quizás no importe, pero... Te quiero, Melody. ¿Pero quién es este señor? Es Toby. Es el fantasma del tío... O sea... A ver, es que me tengo que aclarar, chicos, porque la que te cuento, ¿no? Es un sinf... Este tío es Toby, a lo mejor, ¿no? Es el cadáver del sótano, chicos. El que está con el padre. Es que no lo termino de entender. Pero tendría sentido, ¿eh? Vale. Necesitamos salir de aquí mientras se pueda, chicos. Todos los fantasmas y todas las movidas me dicen lo mismo, chicos. A lo mejor podríamos... Nada, nada, olvídalo. Vale. Con este espíritu ya hemos hablado, chicos, en algún momento. Vale. El pato de la muerte, es decir... En algún punto... Aparte de que me ataque un árbol en el pasillo de mi casa, que eso le pasa a cualquiera. En algún punto, chicos, de la noche, que no sé muy bien cuándo, se puede atacar al pato. Bueno, no. Realmente lo que se puede es morir en manos del pato. Pero, ¿eso a qué hora es, chicos? ¿O cómo va la movida, gente? Porque el pato ahora mismo no se transforma. Me acuerdo que se transformaba... ¡Ah! El señor Toby este, el espíritu este que se supone que nos ayuda o lo que sea... ¿Por qué está muerto en mi sótano? Ese es el vecino. ¿Por qué el vecino estaría muerto en mi sótano? Es que no lo termino de entender, chicos. Vale, vamos a probar alguna cosita más, chicos. ¿Qué tengo que probar? Vamos a pulsar esto. Arriba a la derecha. Y arriba a la izquierda. Vale. Vamos a por las tijeras. Voy a probar otra cosita, chicos, rápida. Bueno, de hecho, es que podría haber probado... Podría haber hecho una cosita antes, gente. Me hubiera ahorrado un viaje, pero vamos a comprobarlo, ¿vale? Quiero probar otra cosa que se puede a lo mejor hacer con las tijeras. Ya os digo que lo tengo por ahí anotadito. El árbol del pasillo está en modo risas, amigos. Y lo que vamos a hacer... Atentos, chicos. Vamos a pillar el vaso de la cocina. Lo vamos a llenar de agua. Vamos a coger las tijeras. ¡Ah! Y debería pillar la flauta. Probablemente no. Igual no me hace falta, chicos. Está pensando en lo de la flauta, pero a lo mejor no. ¿Ok? Tenemos el agua. Se lo vamos a dar a la rata. Y vamos a pillar la llave. ¿Por qué? Porque quiero probar otra cosa, chicos. Y es si puedo... Si puedo de alguna manera, chicos, utilizar las tijeras en el sótano con el padre. Porque ya sabéis que estaba el cadáver de Toby. Con lo cual, hasta algún punto, chicos, a lo mejor puedo quitarle una de las cosas que tenía el tío pegado. El tío tenía pegado algo, chicos. Así que quiero comprobar si se puede pillar ese objeto o algo así. Así que vamos a abrir aquí. Nos vamos a ir para el sótano con las tijeras. Y como veis, chicos, aquí está Toby. Que parece que está como atado, chicos. ¡Ostras! La madre que me parió. ¿Qué ha pasado, chicos? Hemos desbloqueado una entrada del diario. Es una nueva melodía. ¿Qué nos está sonando? ¡What the fuck?! ¡Se ha levantado Toby! ¡Toby! Se acaba de cargar a mi padre. La que te cuento. Vale, hemos descubierto algo, chicos. Aunque ahora mismo no lo pueda mirar muy bien. ¡Abuela, sálvame, por favor! ¡Abuela! ¡Toby malo! Como si fuera un perrete. ¿Te imaginas? Y... Ok. Ok. Había que probarlo. Os lo dije, chicos. No he descubierto aún si podemos liquidar al pato. Pero... Cuidado. Toby se funa al padre. ¿Se puede evitar? No lo sé. Vamos a ver la entrada al diario que hemos desbloqueado, chicos. De hecho, full fotito desde la beta, amigos. Le vamos a echar una foto a la melodía. Que salía porque salía una melodía. No me ha dado tiempo a leerlo porque Toby se ha puesto un poquito salvaje. Pero os estáis dando cuenta, chicos. Mis notas funcionan, amigos. Mis notas funcionan porque vamos sacando cosas. A ver. Vamos a ver la entrada de... A ver, cuidado. ¿Qué pone aquí? Está él ahí. Él sabrá lo que hizo. Creo que no importa. Sigo odiándolo. Y sigo odiando esa canción. No sé muy bien a qué se refiere, pero creo que es el padre. O sea, el padre está como en el sótano, chicos. Pero no sé muy... Qué relación tiene muy bien con la movida. Pero hemos sacado una melodía ahora. ¿Qué vamos a hacer con esa melodía? No lo tengo nada claro, chicos. No sé si la melodía la deberíamos a lo mejor usar en la habitación donde está el padre. Porque tendría sentido. Podría ser. Podríamos probarlo, chicos. Podríamos probarlo. A ver qué ocurre. Lo malo, chicos, es que ya ha pasado mucho tiempo en lo que estábamos viendo esto y tal. No tengo muy claro, chicos. Sí. Ahora apago la luz. La abuela no aparece. Es decir... Esto es otra cosa que tenemos que comprobar, chicos. Para que la abuela aparezca, tengo que apagar la luz en la habitación donde esté el candelabro. No solo en la mía, chicos. Que esto no lo sabemos. No lo sabíamos. Vamos. Vale, entonces. Voy a revisar esto, chicos. No me va a dar tiempo mucho en este intento de hacer demasiado. Pero sí podemos comprobar a lo mejor lo de la abuela. Es decir, por ejemplo. Si aquí apago la luz, ¿pasa alguna movida? Que yo vea, ¿no? Ah, el candelabro está aquí en el baño, gente. Vale, perfecto. Bueno, buena comprobación, chicos, lo de el candelabro, ¿eh? Esto ya sabemos cómo conseguirlo todo el rato. Eso es bueno. Pero para hacer lo de... El pato de la muerte. ¡Ja, ja! Para hacer la comprobación, chicos, de tocar la melodía junto al padre, tengo que hacerlo muy rápido. Justamente antes de las 3 de la mañana. Antes de que se apaguen las luces de la casa. Porque ya habéis visto lo que ocurre. Toby, el vecino que está encerrado en el sótano de mi casa, no sé por qué, no lo entiendo, ¿qué es? El padre vio que acechaba a Melody porque la amaba y dijo el padre, sí, pues voy a raptar al vecino. A mi hija no la tocas, no sé. Vamos full rápido, chicos. Full rapidito con el papa, amigos. Tengo la melodía aquí al lado, ¿eh? Todo apuntadito, madre mía, chicos. Soy un profesional de la investigación, amigos. ¿Os dais cuenta? Vale, entonces, vamos rápido. Pillo esto. Tenemos que ir directamente y rápidamente, chicos, a por el vaso de agua. Sin alfombra y sin nada, no me hace falta las tijeras, chicos, si queremos probar solo lo de la melodía. ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Vamos a ir a por lo del agua. Tengo que coger la flauta y ya está. Creo que solo me harían falta esos objetos para lo que estamos probando. Pero os lo cuento ahora, ¿eh? Os lo cuento ahora. Bien, entonces, vamos full rápido. Nos escondemos detrás del cuadro este. Vamos a por la flauta. Ojo al piano asesino, chicos. Que, bueno, en fin, la que te cuento. No me llega. Un poquito al límite, chicos. Vamos a abrir la puerta de la habitación de los padres. Nos vamos con la flauta directamente abajo. Voy a encender la luz para ver un poco. Y vamos a tocar la flauta, chicos. La melodía es esta. ¡Ahí he hecho algo, chicos! Pero si Toby se levanta, ¿me lo cuentas o cómo? ¡Espera! ¡Toby viene a por mí! Toby viene directamente a por mí, chicos. Y no se funa al padre. Hemos salvado al padre. Ahora, ¿cómo me salvo yo de Toby? Alguien me ha explicado un poquito la movida. ¿Cómo me salvo de Toby, chicos? Ahí está la cosa. ¿Por qué Toby viene a comerme? No lo entiendo. ¿Me podía ayudar el padre? Toby le encanta la estrangulación. Le va a ese rollo, chicos. Vamos a probar hacer la misma. Pero habría que probar, por ejemplo, si me puedo esconder debajo de la cama. Chicos, esto ya lo hemos visto alguna vez. Que debajo de la cama de Melodies se podía uno esconder. Ahora, la que te cuento. No sé muy bien cómo va a ir la movida. Yo lo voy intentando, chicos. Y seguimos avanzando, ¿eh? Poquito a poco, pero seguimos avanzando. Vamos a encender la luz. Vamos a tocar esto. Lo hemos tocado. Toby se levanta, chicos. Así que yo me piro directamente, gente. Me voy. Aún no se ha apagado la luz y Toby ya sale de ahí, chicos. Sale de esa habitación. ¿Qué va a ocurrir? No lo tengo muy claro. Sí. Viene para acá, chicos. Así que yo me voy a esconder. Y esperemos que Toby no me estrangule debajo de la cama. ¿Qué podría ocurrir también? ¿Podría ocurrir? No parece que venga. Perfecto, chicos. Perfecto. No parece, ¿eh? No parece. Luego te lo cuento. Vale, ahí está la abuela. Perfecto. Vamos a pillar el cam de laver. Amigos. ¿Cómo te sientes esta noche? Regular, abuela, regular. Vale, Toby. Toby está ahí. O sea, ¿cómo narices me deshago de Toby, chicos? Vale, Toby no está. Atentos, chicos, que se viene el experiment. Vale, el espíritu. Cuidado. Vale, el padre está aquí, chicos. Pero... Madre mía, el espíritu ese. ¡Cómo me ama! El padre está ahí, pero no hace nada. Creo que no solo nos vale con eso, chicos. Creo que lo tenemos que despertar con las tijeras. Puede ser. Podría ser, chicos. Y el espíritu, chicos, me fastidia... O sea, la mitad de mi vida, chicos, está fastidiada por el espíritu ese del averno. Vale, entonces, si necesito las tijeras... Vale, vamos a intentarlo con tijeras, chicos. A ver qué pasa. Toby se va para la habitación del padre otra vez. ¡No! Estaba esperando a que Toby entrase y me he empanado y me ha comido una rama de un árbol. Lógicos, sencillos para toda la familia, hermano. Vamos a repetir el proceso, gente. Creo que iba a funcionar, entre comillas, aunque Toby ha vuelto a la habitación de los padres. No sé si al sótano otra vez a por el padre o alguna movida. No lo tengo nada, nada claro. Ahora sí vamos a hacer la room perfecta, ¿eh? Eh, vamos a ver. Eso ha sido muy injusto, chicos. Me ha campeado la puerta. Me ha campeado un rollo feo, chicos. No contaba yo con espíritus camperos, amigos, pero la vida es maravillosa. Así que dejaos llevar por el poder del camperismo, amigos. Otra vez la muñeca. Esto nunca terminará, ¿verdad? No va a terminar. Es nuestro destino. Una mierda. Igual necesitamos algo de ayuda. Toby. Papá. Mamá. Igual podríamos usarlo de nuevo. Ojo al tema, chicos. Cuidado, ¿eh? Eso es una pista. Es una pista de algo, chicos. Lo de usar al padre y la madre y tal. Igual salvando al padre se puede hacer alguna movida, chicos. Chau.